concretamente de la ciudad de Juliaca. La policía, por supuesto, intervino. La policía, como es lógico, impidió. ¿Qué va a hacer la policía? ¿Aplaudir? ¿Qué va a hacer la policía? ¿Abrirle la puerta? ¿Qué es lo que va a hacer la policía? ¿Ponerle esa alfombra roja? No pues, no es su chamba. ¿Qué hace la policía? Impid. ¿Qué hace la policía? Visual. ¿Qué hace la policía? Dispersa. ¿Qué hace la policía? Controla. ¿Qué hace la policía? Restituye el orden. Es su función. Es su chamba. Es lo que tiene que hacer. Usó bombas lacrimógenas, dispersó a la gente, la gente tiró piedras y en esa fricción, en buena hora, lo de ayer, no ha habido heridos, no ha habido muertos y la pista quedó libre. Ya está. En el segundo día de paralización en Puno, las principales carreteras hacia Cusco, Madre de Dios, Arequipa y la vía de Desaguadero fueron bloqueadas. En tanto, en Juliaca, las calles se encuentran desoladas. Por lo menos hasta ayer, veremos qué pasa el día de hoy. La pregunta es, ¿están desoladas las calles por un acatamiento voluntario, soberano, libre, decidido de la gente? ¿O tengo que plantear la pregunta aunque no le gusten los manifestantes? Yo voy a estar siempre entre dos fuegos. Entre la gente que dice, no le critiques nada a la señora Dina Boluarte, por favor, trátale con cera, trátale con seda, trátale... Es un cristal que se rompe. Los delincuentes que han vuelto, porque hay mucha gente que está volviendo al poder, ya van a ver cómo se va los de siempre, los que han gobernado siempre, que están volviendo, con algunos ministerios, por supuesto, no necesariamente los ministros, pero representando intereses de los que han estado atrás siempre, igual que los asustadores, están contentos. Y la idea es proteger a Dina y olvidarse de la lucha contra la corrupción y olvidarse de todo lo que este país, por supuesto, tiene como males. Pero también los manifestantes, no te metas con ellos, la idea es que sí, que mira... No, periodista es periodista. Y la verdad es que tenemos que ver y ahí sale una voz. Que ya salió en Cusco, perdón, en Puno, ya salió en Puno, que ya salió en Arequipa y que he tenido hoy día en Pichanaki. La gente está acatando, voy a poner entre comillas, por libertad, por convicción o por obligación, por miedo o por presión. Suelto la pregunta. Y a la gente que está presionada, obligada, que está contra su voluntad haciendo un acatamiento, le tengo que decir, libérense. Libérense. Porque así como hay derecho a organizarse, para protestar, hay derecho a organizarse y a expresarse en el marco de un Estado constitucional donde la ley nos iguala a todos para decir, estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo con que se cierre esto, estoy en desacuerdo con que haya paro, estoy en desacuerdo con que no se pueda trabajar, estoy en desacuerdo con que no vengan los turistas, estoy en desacuerdo con que cierre mi bodega, estoy en desacuerdo con que cierre mi puesto de venta en el mercado, estoy en desacuerdo con que no gane porque si no gano ¿de qué vivo? Perfectamente posible. Y eso no le hace a nadie boloartista, anticastillista o lo que fuere, le hace libre, soberano a defender su derecho de uno o de otro lado. En un país tan polarizado como el nuestro, es complicado buscar centros, es complicado, pero hay que hacer ese esfuerzo. Por ejemplo, esta parte final de la nota, el comercio en Juliaca se viene normalizando luego que decenas de negocios cerraran sus puertas el día miércoles al día de allá. Vamos a ver qué pasa hoy. Posibilidades, puede ir de alguna manera la protesta lógicamente disminuyendo y dando pase a que la gente sencillamente regrese a trabajar o puede ser que se incremente los manifestantes y las manifestaciones lo que no puede incrementarse es la violencia porque la violencia es delito y el delito se persigue y el delito se controla y el que comete delito si es que ha violado la ley delincuente se detiene. Labor por supuesto de la Policía Nacional Fuerzas Amadas sujetas a la disposición de la Policía Nacional Ministerio Público y en su momento de la Policía Nacional Gracias.